Biden, curiosamente, ordenó ejercicios, no ejercicios, sino todo un esquema de enfrentamiento nuclear simultáneo con China y con Rusia. Me parece que, te pregunto, si esto tiene que ver, uno por un lado, por lo que dices de Rusia y otro por lo del verano caliente que decíamos, Javier. Totalmente, es que parece que hemos sido unas casandras funiestas. Esto tiene que ver un poco con, escuché las declaraciones de Medvedev, que pues fue un alto mando y ahora es del Consejo de Seguridad, pero dijo que ya no va a haber, dice, cuando hace dos días atacó Ucrania con un enjambre directo a Moscú, a la capital, o sea, estamos hablando de que está atacando a la capital, dijo, esto quiere decir que ya no se va a negociar con Ucrania, ni se va a hablar de Ucrania hasta que esté completamente derrotada. Ese es por un lado. Rusia, en su propio territorio, está recibiendo golpes, un ataque nuclear táctico contra objetivos militares, que hasta ahora siempre han sido objetivos militares por parte de los rusos, en Kiev. Porque, mira, yo te quiero poner esta imagen, esta fotografía quizá nos pueda decir mucho. Hay un grupo en torno a Medvedev que ante esta situación ya más que de terrorismo nuclear, porque están, porque es de locura, es decir, armas de limitado contenido nuclear, provocas armagedón también. Esta semana hemos vivido muchas noticias, noticias que podrían, pues, aterrar a muchos, pero ya como uno se empieza a acostumbrar, pues no las ve tan de terror. Pero, por ejemplo, Ucrania lanzó el ataque más grande, más largo y más poderoso contra Moscú, enviando un enjambre de drones hacia la capital de Rusia. Las defensas aéreas, pues, han derribado los drones. Por otro lado, en el Donbass, Donetsk, las tropas rusas siguen avanzando, siguen avanzando y siguen capturando o siguen reconquistando, como usted le quiera llamar o como tú le quieras llamar, villas, locaciones y se dirigen hacia una gran ciudad y, bueno, pues celebran esto los rusos. Pero también los ucranianos celebran que su invasión militar a Kursk sigue en pie y sigue también avanzando. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues todo esto se enmarca en una situación de terrorismo y guerra que vamos a analizar aquí con Javier Martínez en esta Masterclass de fin de semana. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. La capital rusa sufre uno de los mayores ataques con aparatos no tripulados desde el inicio de la guerra en Ucrania. Las defensas antiaéreas derribaron en total 45 drones, según el Ministerio de Defensa ruso. Día 912 de guerra Estos son los últimos avances de ambas partes. El ejército de Rusia lanzó 53 ataques en el frente de Pokrovsk, Donetsk. Moscú presiona para tomar totalmente la ciudad. Los rusos informan que tomaron la localidad de New York y siguen avanzando imparables. Por su parte, Ucrania hunde barco carguero de combustible en el Mar Negro. ¿De qué era el tronco? 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 Un tronco cerca de Volgogrado con drones de largo alcance. Y sigue con su invasión en Kursk. La Fuerza Aérea Ucraniana utilizó la bomba GBU-39 de fabricación estadounidense para atacar un puesto de mando. Desde Washington, Biden enviará 125 millones de dólares de nueva ayuda militar a Ucrania. Incluye misiles de defensa aérea, munición HIMARS, misiles antitanque Javelin y sistema de guerra antidrones y antielectrónica. Estos son los misiles HIMARS... Estos son los misiles HIMARS... Misiles HIMARS hechos en EU, destruyendo puentes rusos. Hungría, miembro de la OTAN, no aprueba la invasión de Ucrania a Rusia. Pero el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que los misiles de largo alcance son una obligación contra el ataque ruso. Ucrania ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, abriendo la posibilidad de procesar funcionarios rusos por crímenes de guerra, además de cumplir con un requisito para formar parte de la Unión Europea. Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk. Rusia informa que está deteniendo la invasión de Ucrania. Putin dice que todos los responsables serán severamente castigados. Rusiaварde el situación de entre guayes"? Rusiavordan Kitac yuhmk cahuilense. Y no, en es fácil de encararar al caballero. Medio 6 meses,現在 hay alguien que está desigurada. En TV cuida. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y el contexto siempre se olvida Por eso es que Javier Martínez está aquí Javier, qué gusto saludarte Es un placer como siempre Y bueno, pues vamos a escucharte En esta clase magistral Porque lo que sucede no se puede entender Sin la costumbre Sin la costumbre Y el modus operandi De la OTAN y de Estados Unidos ¿Cuál? El de terrorismo Y para esto te preparaste Toda la semana, así que Te escuchamos con mucha atención ¿No te escucho? Ya no Un tema poco tratado Un tema poco tratado Silenciado E incluso perseguido Es el tema De qué relación guarda La OTAN Con el terrorismo El terrorismo No reconocido De la OTAN Pues voy a traer Primero datos históricos Y hechos Probados Históricos De esta relación En el pasado Reciente Y en la actualidad Voy a empezar Por la historia Por el pasado reciente En agosto del año 2022 Fijémonos en la fecha Agosto 2022 El primer ministro de Italia Mario Draghi Dio la orden De desclasificar Los documentos oficiales Con una información Relativa a una operación De la OTAN Llamada Operación Gladio Gladio En italiano es Espada Y fue el nombre Que se le dio A la red De agentes Durmientes Desplegados En el país Italiano Preparado Para entrar en acción No sólo en caso De que los soviéticos Cuando existía La Unión Soviética Invadiese En Europa Occidental Sino que No actuaron Sólo en Italia Estaban en todo el continente Y el programa Fue ideado Y dirigido Por la OTAN Con la ayuda De servicios De inteligencia Afines E hicieron Atentados En diversos Puntos de Europa En esos años Atentados Que se achacaban A la extrema izquierda Pero eran organizados Por agentes Contratados Formados Y dirigidos En estos comandos Que vamos a ver Gladio Fue el nombre Que se le dio Por lo tanto A esta red De agentes Durmientes Que se desplegaron En Italia Y en toda Europa Pero principalmente En Italia Y supuestamente Estaban Preparados Para entrar En acción En caso De que Los soviéticos Invadiesen Europa Occidental El historial De Estados Unidos En la formación De fuerzas Militares Paramilitares Y policiales Que luego Violan Los derechos Humanos En muchos Países Es larguísimo Se ha tratado En Latinoamérica De los años 60 y 70 La colaboración O la promoción De golpes Militares Los comandos Paramilitares Asesinos De población Civil En Latinoamérica Pero no se ha hablado De lo que han hecho En Europa Con tanto detalle Porque Reconocemos O conocemos La siniestra Escuela De las Américas Instalada por el ejército Norteamericano En Panamá Donde recibieron Adiestramiento En golpes de estado En torturas Los brazos armados De varias dictaduras Del cono sur Durante todos Los 60, 70 y 80 Pero El gobierno De Estados Unidos Y la CIA Estuvieron Detrás de esas maniobras Eso es una cosa Clara Y conocida Pero que lo hiciera La OTAN Como resumen De todos sus estados Miembros Es otra bien diferente Y voy a empezar Tratando esta operación Gladio Esta operación Gladio Estamos hablando Contextos De un historiador Profesor de historia En la Universidad De Basilea Daniele Ganser Daniel Gansa Daniele Ganser Se escribe Tiene un libro Que se ha autopublicado Él Porque a pesar de estar Como profesor De historia En la Universidad De Basilea Es Perseguido Por sus Investigaciones A favor De la paz Tiene un texto Un libro Titulado Los ejércitos Secretos De la OTAN Ha estudiado A lo largo De más De todos Los 50 años La política De Estados Unidos Y de la OTAN Como organizó En Europa Atentados Falsamente Atribuidos A la izquierda Y a la extrema izquierda Para así Desacreditarla Durante los años 70 Ante los electores Y que no Cogiesen esa opción Esa estrategia Perdura hoy día Cuando Se ha utilizado A islamistas Para Crear Atentados Y luego Justificar Guerras e invasiones Por el petróleo El temor A una invasión Me voy a los años 70 60-70 El supuesto temor A una invasión Del ejército rojo Pasó pronto Por la red Pasó pronto Pero la red La red Que había creado La OTAN De paramilitares Y de asesinos A sueldo Siguió actuando Para que los comunistas No llegasen jamás Al poder En ninguna elección Democrática Empezando por Italia Donde el partido Comunista italiano Era Un partido El más fuerte De alternativas A la democracia cristiana Por eso Las convocatorias Electorales italianas Tras la segunda guerra mundial Estuvieron siempre Bajo sospecha De manipulación A pesar de todo El partido comunista Italiano Durante décadas Siguió siendo El más fuerte De occidente La OTAN Proclama Públicamente Que uno de sus objetivos Es fomentar La estabilidad Política Eso es lo que dice Su red paramilitar Secreta En cambio Ha hecho En la historia Todo lo contrario Ha sembrado El caos En aquellos países Susceptibles De caer En la órbita Comunista Aunque fuese Por elecciones democráticas Y por supuesto Acusar a la izquierda Del caos Provocado por grupos Paramilitares Extremistas El hecho Hubiera sido grave Si Gladio Se hubiera limitado A influir Ideológicamente En los medios De comunicación Pero es que fue Más allá No solo En los medios De comunicación No solo En las elecciones Sino por desgracia Su alianza Con el terrorismo De extrema derecha En Italia Y en Europa Dejó un saldo De muertos Dramático En el atentado De Piazza Fontana En Milán En el año 1969 Se causaron 17 muertos En ese atentado El ataque Ferroviario En el año 70 De Gioia Tauro Provocó Seis muertos En el año 72 En Peteano Fueron asesinados Tres carabineros Italianos En la Jefatura de policía De Milán En el año 73 Se lanzó Una granada Y hubo Cuatro muertos En la ciudad Italiana De Brezja En el año 74 Hubo Ocho muertos Con la bomba Lanzada A la plaza De la Loggia El 2 de agosto De 1980 Esta estrategia De la tensión Creada por grupos Paramilitares Alimentados Por la OTAN Se llevó A cabo En Italia Y llegó A su Punto máximo De la excelencia Y de la masacre En el atentado A la estación De Bolonia Del tren De Bolonia Donde era una ciudad Donde el partido Comunista italiano Tenía mayoría Y predicamento Partido comunista Que recordemos Era un partido El partido Comunista italiano Del eurocomunismo De Enrico Berlinguer Había criticado Y enfrentado A la unión soviética Al estalinismo Y creía En la conquista Del poder Para la mayoría social De izquierdas A través de elecciones Pues bien Se produjo El 2 de agosto Del 1980 Después de todos Los atentados Que he dicho Anteriores Desde el año 69 En Bolonia Un caos Que hizo posible Que no Triunfase La izquierda Ya que Hubo 85 muertos Se atribuyó A la extrema izquierda Pero realmente Con estos documentos Desclasificados Por el primer ministro Mario Draghi El pasado Agosto del año 22 2022 Se ha visto claro Cómo la OTAN Estaba detrás De la creación De todos estos comandos La red Gladio Dejó de ser secreta En el año 1990 Todo esto Desde los años 60 Hasta los años 90 Cuando El Parlamento Europeo Pidió a los miembros De la Unión Europea Que investigaran Por fin Estas organizaciones Clandestinas Que habían causado Tantos muertos En suelo Europeo En tiempos De paz Y que viesen Sus vínculos Con los respectivos Servicios De seguridad Estatales Que claudicaban Servilmente Ante los intereses De la OTAN Y de Estados Unidos Asesinando O permitiendo Que asesinaran A sus propios Ciudadanos A través De estos grupos Terroristas La obra Los ejércitos secretos De la OTAN De Daniele Ganser La recomiendo Si se puede conseguir Por parte De nuestros seguidores Porque repito Es una obra Limitada Perseguida Calumniada Y machacada A pesar De los datos Y de los hechos Que da En una entrevista He recuperado De la red Voltaire De Zurich Suiza Del 6 de diciembre Del 2007 Este investigador De la paz Daniele Ganser Habla Claro Y directamente A la periodista Silvia Catori Hablando De su libro Que dedica A los ejércitos Secretos De la OTAN Se da A la tarea De explicar Que era Eso que ya Nos suena La estrategia De la tensión Crear tensión La estrategia Del terrorismo De falsa bandera Eso que En el libro Nos informa Cómo fue Que la OTAN Durante la guerra fría Y después De la guerra fría En coordinación Con los servicios De inteligencia De los países De Europa occidental Y del pentágono Utilizó Ejércitos secretos Reclutó espías En círculos De extrema derecha Y organizó Actos de terrorismo Como algunos De los que he comentado Que eran atribuidos A la extrema izquierda Es muy importante Entender Lo que realmente Representa La estrategia De la tensión Y cómo ha funcionado Durante todo este periodo Promovida por la OTAN Esto nos puede ayudar A aclarar El presente Y a ver mejor En qué medida Se sigue aplicando Poca gente sabe Lo que significa Esa expresión De estrategia De la tensión Es muy importante Hablar de ella Es una táctica Que consiste En cometer Atentados criminales Y atribuirlos A otros El término tensión Se refiere A la tensión emocional A aquello Que crea Un sentimiento De miedo El término estrategia Se refiere A aquello Que alimenta El miedo De la gente Hacia determinado Grupo Estas estructuras Secretas De la OTAN Habían sido equipadas Financiadas Y entrenadas Por la CIA En coordinación Con el MI6 O M16 Los servicios De inteligencia Británicos Lo que tantas veces Venimos denunciando En este programa Para combatir Entonces A las fuerzas De la Unión Soviética En caso de guerra Pero también En tiempos de paz Para cometer Los atentados Terroristas En diferentes países Durante todos los años 70 Los servicios secretos Italianos Utilizaron Estos ejércitos secretos Para fomentar Atentados Como los terroristas Como los que he comentado Y como se ha desclasificado Los documentos Hace ya dos años Era la época En que el Partido Comunista Tenía poder legislativo Importante En el Parlamento Italiano Y la estrategia De la tensión Era justamente Buscaba desacreditarlo Debilitarlo Impedirle que llegase Al poder ejecutivo Además La OTAN Era el núcleo De esa red clandestina Vinculada al terror Había dos Dos comités El Clandestine Planning Committee El CPC Y el Allied Clandestine Committee ACC Eran subestructuras Clandestinas Dentro de la Alianza Atlántica Hoy en día Claramente Identificadas No existen Documentos A fecha De esta entrevista De el año 2007 Ahora Según mis Últimas lecturas De Ganser Se están descubriendo Y desclasificando Documentos Y entonces No existían documentos Que Se supiese Cuál de estas dos estructuras La CPC O la ACC Eran las que daban las órdenes Quien organizaba La estrategia de la tensión De que manera La OTAN Y los servicios De la inteligencia De Europa Occidental CIA Y M16 Y los terroristas Reclutados Se repartían El poder Pero lo que está claro Es el vínculo La alianza La unión Entre terrorismo De falsa bandera Estrategia de la tensión Y la OTAN Estos acrécitos secretos Estaban activos En muchísimos países De Europa Occidental Y se va sabiendo Y mucha gente Ha vivido todos estos años Sin saberlo Han estado presentes En Francia En Bélgica En Holanda En Noruega En Dinamarca Suecia Finlandia Turquía España Luego veremos Portugal Austria Suiza Grecia Luxemburgo Y Alemania Con esta estrategia De la tensión Provocando atentados terroristas Siempre hay que ver Detrás de la razón Hay que ver A quien beneficia Un atentado Para saber Dónde puede estar La mano Que mueve El lazo De la muerte Lo que hoy claramente Es Estas estructuras Clandestinas De la OTAN Que Han sido llamadas Stay behind Y estaban concebidas Al principio Repito Con la excusa Para proteger A Europa Occidental De una Supuesta invasión De la Unión Soviética Pero eso sí Sin que hubiese Habido invasión Se asesinaban Y se mataban Civiles De distintos países De la Unión De Europa Todavía no Unión Europea Sino mercado Común Y esto era Con el consentimiento O con el Sometimiento De los gobiernos Digo bien Las dos frases Consentimiento O sometimiento Estas Está Stay behind Su objetivo Era prepararse Para esa Supuesta invasión Soviética Pero la realidad Es que la operación Código Gladio Que se hizo No fue hasta el año 90 Cuando Giulio Andreotti Reconoció la existencia De Gladio Y sus vínculos Con la OTAN La CIA Y el M16 Y lo dijo Un personaje De la talla Política Italiana Como Giulio Andreotti Prime Minister Es también Entonces En los años 90 Que el juez Italiano Felice Casón Logró Probar Un juez Que el verdadero Atentado Autor del atentado De Petteano Que estremeció Italia En el año 72 Y del que hasta Entonces Se había hecho Responsable A militantes De extrema izquierda Era en realidad Vincenzo Vinci Guerra Miembro De Ordine Nuevo Un grupo Neofascista De extrema derecha Pagado Por la OTAN Vinci Guerra También habló De la existencia De este Ejército Secreto Gladio Y explicó Que durante La guerra fría Aquellos atentados Habían causado La muerte De mujeres Y niños También afirmó Que ese ejército Secreto Controlado Por la OTAN Tenía ramificaciones Por toda Europa Vamos a intentar Ver algunas Porque es Es una Masterclass Es un Intento que sea Una clase De una hora Pero claro Los datos Son de un libro De muchísimas páginas Con datos Fotografías Localizaciones Esa información De este juicio Italiano Felice Casón Demostró Esa existencia De esos ejércitos Secretos De la OTAN Aparte De las declaraciones Del propio Julio Andreotti En Alemania Por poner Otro caso Cuando los socialistas Del SPD Socialdemócrata El partido Socialdemócrata Supieron Que en el año Noventa En su país Como en todos Los países Europeos Existía este ejército Secreto Y que en aquella Estructura Estaba vinculada Incluso Los servicios Secretos Alemanes Se formó Un gran escándalo Y acusaron Al partido A la CDU Al partido De la Merkel Recordemos El demócrata Cristiano De ser cómplice De esa Aberración Y de atentado A las propias Soberanías Y a las patrias De cada estado Este último La CDU Reaccionó Diciendo Si ustedes Nos acusan Nosotros diremos Al público Que ustedes También con Billy Brand Estuvieron Implicados En esa Conspiración Es decir Aquello Coincidía Con las primeras Elecciones De la Alemania Reunificada Elecciones Que esperaba Ganar El partido Socialdemócrata SPD Y los Dirigentes Del SPD Como no era Un buen Tema Electoral Tuvieron Que callar Y dieron A entender Que esos Ejércitos Secretos De la OTAN Estaban Justificados Esa es la Libertad Y la Democracia Que tenemos En Europa El Parlamento Europeo En el año 90 1990 Se elevaron Algunas voces Para decir Que no se Podía tolerar La existencia Todavía En los años 90 De estos Ejércitos Clandestinos Y no Dejar Y no Dar Una explicación A estos Actos De terrorismo Cuyo Verdadero Origen No estaba Aclarado El Parlamento Europeo Protestó Pero El presidente Protestó Ante la OTAN Y el presidente George Bush Padre No hizo Absolutamente Nada Dio la callada Por respuesta Solo se instrumentaron Investigaciones públicas En Italia Suiza Y Bélgica Y estas Investigaciones No condujeron Absolutamente A ningún Proceso Penal Criminal Para este Historiador Ganser El ejército Secreto Gladio Fue En lo tocante A Italia Dice que un informe Fue Por un informe Dice que fue Suprimido Sobre la existencia Del ejército Secreto P26 En Suiza También hay un informe Que dice que fue Suprimido en noviembre Del 1990 Pero ahí están Los hechos De lo que han hecho Desde los 60 Hasta los 90 Creyéndonos Que esos ejércitos Secretos Hubieran ya Suprimido El perro Cambia de collar Pero sigue siendo El mismo perro En Francia Aunque el presidente François Mitterrand Dijera en su momento Que eso era cosa Del pasado Se supo después Que esas estructuras Secretas Seguían existiendo Cuando Julio Andreotti Dio a entender Que el presidente Francés Estaba mintiendo Julio Andreotti Dijo a François Mitterrand Socialista Usted dice que Los ejércitos Secretos Ya no existen Pero en la reunión Secreta De este otoño 1990 Ustedes Los franceses Del partido Socialista Francés Estaban presentes No diga entonces Que eso ya no existe Mitterrand Se disgustó Bastante Con Andreotti Porque después De esta revelación No le quedó Más remedio Que rectificar Su propia Declaración El exjefe De los servicios Secretos Francenses De entonces El almirante Pierre Lacoste Confirmó Que esos ejércitos Secretos De la OTAN También existían En Francia Y que Francia También había estado Implicada En atentados Terroristas De falsa bandera Cayó la Unión Soviética Estados Unidos Y la OTAN Se han desarrollado Y han seguido Desarrollando La estrategia De la tensión Y la estrategia De las Fals Flak De los atentados De falsa bandera No voy a decir Por ejemplo Que en el año 53 En Irán Un atentado Atribuido A los comunistas Iraníes Luego se comprobó Que fue la CIA Y el M16 Cuando provocaron El derrocamiento De Mossadegh En el marco De una guerra Por el control Del petróleo Iraní Primero Tira la piedra Esconde la mano Y al cabo De los años Se descubre Que son ellos Los que han estado Detrás Otro ejemplo Los atentados Del año 54 En Egipto Que se atribuyeron A los musulmanes Más tarde Se probó Que lo que se llamó El caso Lavon Los verdaderos autores Fueron agentes Del Mossade Tira la piedra Y esconde la mano Y sabemos La realidad Israel buscaba Lograr que las tropas Británicas No salieran de Egipto Sino que se quedaran Para garantizar La protección De Israel Estas estructuras Clandestinas De la OTAN Creadas después De la segunda guerra Mundial Bajo la influencia De Estados Unidos Repito Con la excusa De Crear una guerrilla Capaz de resistir A una invasión soviética Sirvió para realizar Las acciones Más nauseabundas Más criminales Contra ciudadanos Europeos Jamás Juzgadas Daniel Ganser Ha estudiado Este En este libro Maravilloso Repito El título del libro Los ejércitos secretos De la OTAN Daniele Ganser El general Geraldo Serravale Jefe del Gladio La red italiana Stay Behind Pone un ejemplo De ello En su libro Él cuenta Que entendió Que Estados Unidos No estaba interesado En la preparación De esa guerrilla En caso de invasión soviética Lo que le interesaba A los agentes De la CIA Insistía En los ejercicios De entrenamiento Del ejército secreto Que él dirigía Asegurarse De que ese ejército Funcionara De tal manera Que cualquier acción De militantes De izquierda real Ya fuesen Socialistas O comunistas No llegasen No llegasen a hacer Políticas De izquierda real Y llegasen Al poder Con esas políticas Para eso Era mejor Crear Disidencias Controladas Justo Usted Le preguntan A Daniel Ganser Usted habló Del elemento Emocional Por supuesto Estamos viendo Como los atentados Primero el miedo Al comunismo Luego miedo Al islam Ahora miedo A Rusia A la Rusia De Putin Que va a invadir El miedo Es el agente Del control Y del dominio En las estrategias De tensión De estas estructuras Creadas Por algo Que se llama Organización Del tratado Del Atlántico Norte Que supuestamente Tendría que actuar En el Atlántico Ese es el libro De Daniel Ganser Y además Se extiende A todo el planeta Y además No es Solo defensiva Sino ofensiva Como luego veremos Desde el 2001 La Unión Europea Instauró medidas Antiterroristas Resultó que Estas medidas Permitieron que la CIA Secuestrase gente Que les llevase A lugares secretos Para torturarla ¿No se han convertido Un poco Los Estados Unidos Perdón Los Estados Europeos En rehenes De esta propia Sumisión A Estados Unidos Desde La operación De los atentados Del 11 de septiembre Del 2001 Esto se ha ido Incrementando Por supuesto Todos ya conocemos La existencia De estas prisiones Ilegales De la CIA Donde Según La ley Antiterrorista Después del 11 de septiembre Estaban justificadas Lo mismo Con los prisioneros De Guantánamo En Europa Se oyeron Alguna vocecita En la que Se decía No se puede Privar A un prisionero De la defensa De un abogado Es el principio De cualquier Sistema Que se dice Democrático Bueno pues Cuando la señora Ángela Merkel Mencionó esta cuestión Estados Unidos Dio a entender Claramente Que Alemania Estaba un poco Implicada En Irak Y que sus servicios Secretos Habían ayudado A preparar Esta guerra Y por lo tanto La cayó la boca En lo tocante A atentados Terroristas Manipulados Por los ejércitos Secretos De la red Gladio Tanto durante La guerra fría Como después Os recomiendo Este libro No me voy a extender Más Pero podría decir Por ejemplo En Afganistán Los alemanes Y los británicos Están bajo las órdenes Del ejército Estadounidense Cuando estaban Las tropas Norteamericanas Estadounidenses En Afganistán Estados Unidos Ha sometido A Alemania Hasta el grado De la voladura Y eso es un acto Terrorista Del gasoducto Nord Stream 1 Y el Nord Stream 2 Y Los gobiernos De Alemania Callan Y ni protestan Hay otros puntos De tensión Por ejemplo Que voy a decir España A estos datos Me voy a ceñir A un Declaraciones De un ministro De la presidencia De Adolfo Suárez Que narra Este ministro Del primer gobierno De la democracia En España El gobierno De la UCD De Adolfo Suárez El ministro De la presidencia Era Entonces José Manuel Otero Novas Un Vigués Que ha escrito Sobre este tema Con muchísima cautela Pero ha demostrado Como Estados Unidos Nos dejó un mensaje Cuando estábamos entrando En la democracia O entran ustedes En la OTAN O les independizo Las Islas Canarias Vamos a tratar El terrorismo Que surgió Como de la nada Un movimiento De liberación De las Islas Canarias El M. Paiac Con un tal Antonio Cubillo Y cuando se tira De los hilos Y se miran Los documentos Y se desclasifican Estos documentos De los años 77 79 Se ve Quien estaba detrás De este Independentismo Canario Para presionar A un país Que ya tenía Bases americanas Con los acuerdos De Franco Y Esinghauer Desde el año 53 Pero tenía España Que entrar En la OTAN Si o si Es decir Estados Unidos Trata a los países No como iguales Sino como vasallos Y lo sigue tratando El ministro De la presidencia Este y del Quien estoy hablando José Manuel Otero Novas Narra Los entresijos En un libro De cómo se fragó La tensión De España A la Alianza Atlántica Hace ahora 42 años José Manuel Otero Novas Ministro De la presidencia De España En noviembre Del año 76 Noviembre Del año 76 Recibió A las 6 De la mañana O no Mejor dicho Esperó hasta las 6 De la mañana Para informar A su presidente Adolfo Suárez De una llamada Que había recibido 4 horas antes Esta llamada Esto parece Una novela De John Le Carré Pero es una realidad Este ministro De la presidencia De España A altas Horas De la madrugada De este De en noviembre Del año 76 Recibió Una llamada Del Kremlin Entonces Estaban los Era la Unión Soviética Recibió Al otro lado Del cable A Sergei Bogomolov Que era El entonces Embajador Soviético En Madrid Que le había Trasladado Una orden Directa Del líder De la Unión Soviética De entonces Leonidas Briesnev En lo que Le pedían Los soviéticos A España Era que A pesar De tener Las bases De Estados Unidos Desde el año 53 En territorio Español Que No Entrase España Dentro de la OTAN Porque esta entrada De España En la OTAN Pondría en peligro La paz mundial Pues bien La réplica De Estados Unidos No se dejó sentir En pocos meses Es decir En el año 77 Ya Estamos hablando De noviembre del 76 La llamada De los soviéticos Año 77 Reciben también Una amenaza Implícita A la soberanía Española Sobre el archipiélago De las Islas Canarias Y se sabe O entran ustedes En la OTAN O les independizo Las Canarias Eso lo dice Un ministro De la presidencia De Adolfo Suárez De la primera Gabinete De la democracia Española Que fue ministro Del año 77 Al año 79 Las La transición Democrática Fue del 77 La constitución Del 78 Y el primer Gobierno ya Con constitución De la UCD En el año 79 Y esto Lo escribe Y lo documenta Este ministro De la presidencia La amenaza Y el chantaje Que recibió España Para que entrase Sí o sí Dentro de la OTAN El presidente Suárez Se resistió El presidente Suárez Se resistió Y a pesar De que su Ministro Otero Novas Es un Atlantista Es el típico Fenotipo De un hombre De ese partido Político Unión de Centro Democrático Hombre con corbata Anudada Desde el desayuno Lenguaje Meditado Y correcto Y paredes Tapeadas De libros En su Despacho Este gallego Este gallego En declaraciones Ha dicho Claramente Cómo El gobierno De Suárez Se resistió Luego Curiosamente Un intento De golpe De estado Militar El 23F Curiosamente Y después De ese golpe Militar Y de la desaparición De ese partido Político UCD Los socialistas Del partido Socialista Que en junio Del año 76 Habían viajado Después de siete meses Muerto Franco Habían viajado Me remonto Al año 76 Otra vuelta Hacia atrás Se habían ido En viaje a Moscú Felipe González Luis Gómez Llorente Y Miguel Goyer Y llegaron a un acuerdo Con la Unión Soviética De que España No entraría En la OTAN Pues bien Después del intento De golpe de estado De la desaparición De la UCD De la entrada Del partido Socialista El 30 de mayo De 1982 Con un gobierno Del partido Socialista De donde dicen Y decían OTAN De entrada No Se pasó A decir OTAN Sí Y España Se convirtió El 30 de mayo Del 82 En el país Número 16 En adherirse A la OTAN Fue un proceso Delicado Arrancó Atrás Mucho antes Como ya he dicho Presiones Desde el año 77 Y amenazas De terrorismo En Canarias Y muertos En el aeropuerto De los rodeos De Tenerife Norte Con una granada De este movimiento Terrorista Alimentado por Estados Unidos Muertos españoles Nadie ha pedido Explicaciones A Estados Unidos Ya teníamos Las bases Los acuerdos Del año 53 Acuerdos De Francisco Franco Durante la dictadura Con el presidente Eisenhower Poco se vio A Leonidas Briesner Esta llamada Desapareció Desapareció La Unión Soviética Pero mientras tanto Desde el año 77 Hasta que Adolfo Suárez Acabó Diciendo Que tarde o temprano Entraríamos En la OTAN Aunque no lo hizo él Sino el Partido Socialista La realidad Es que El movimiento Para la autodeterminación E independencia Del archipiélago Canario Un grupo terrorista Llamado MPAIAC Movimiento Para la autodeterminación E independencia Del archipiélago Canario Fue una obra Directa De Estados Unidos Para que entrásemos En la OTAN Nosotros Los conocía Dice este ministro Habían intentado Un atentado Contra Suárez Intentaron matar A Suárez Esto tampoco se conoce O parece que se olvida Intentaron matar A Suárez Como luego vino Después un golpe De estado Antonio Cubillo Líder del MPAIAC Tenía una radio Mantenida En Canarias Radio Canarias Libre Todas las radios Que llevan El free Libre Son Pagadas por la CIA Suárez Estaba Meditando Que postura Tomar Porque claro Había ministros En el gobierno De la UCD Como era el ministro De asuntos exteriores Que eran partidarios De la entrada En la OTAN Marcelino Oreja Que pertenecía Al sector Demócrata Cristiano Pero había Otros ministros Que no La realidad Es que el terrorismo Canario Es la manera En que Estados Unidos Presionó al gobierno De Adolfo Suárez Sin conseguirlo Hasta el derrocamiento De la UCD Y la entrada Del Partido Socialista Tengo que recordar Que este Aparte de un intento De asesinato Contra el presidente Adolfo Suárez También Hubo un atentado En el aeropuerto De Los Rodeos En lo que es La isla De Tenerife Norte Donde Explotó Una bomba casera En una floristería Y hubo Una colisión Entre dos aviones Boeing 747 Dos aviones Boeing 747 Nunca aclarado El atentado De Los Rodeos Nunca responsabilizado Pero ese 27 de marzo De 1977 Murieron 583 personas Y todo En nombre De la libertad He hablado de Gladio La red armada De la OTAN He hablado de cómo Entró libremente Y lo digo Con ironía Con comillas España dentro de la OTAN Cómo nos costó Muertos Y un intento De golpe de Estado Pero también diría Para terminar La mano alargada De Biden Porque esto es independiente De los presidentes Que estén En Estados Unidos La CIA El M16 Son Engendros autónomos Que responden A unas dinámicas Unas estructuras Que independientemente De quién esté Aunque pongan A Lady Gaga De presidenta Da lo mismo La política española En el norte de África No solo se decide En Madrid Sino que viene Influida Desde Washington Ya hemos visto El exministro De la UCD José Manuel Otero Novas Un hombre de confianza De Suárez Que en el 42 aniversario Del ingreso En la Alianza Atlántica Dejó claro Esa frase Que les dije Que les dijo Los Estados Unidos O ustedes entran En la OTAN O les independizamos Las Islas Canarias No les bastaba Con las bases militares Con los acuerdos Franco Con Eilson Howard Hemos visto Como este M. Payak Este movimiento Que hizo estos atentados Y esas muertes Cuando se dijo Que ya se iba a entrar En la OTAN Este líder De este movimiento Terrorista Sufrió un atentado En el año 78 Es decir Cuando ya se iba a entrar En la OTAN O se dijo Que se iba a entrar En el 78 Se le Pone una bomba Casi muere Le pusieron la bomba Los mismos que le pagaban Las bombas Para que las pusieran antes Y murió casi olvidado En el 2012 En Tenerife Olvidado de la gente Como si jamás Hubiera pasado esto Pues bien Hay desclasificación De documentos Estamos viendo Con la desclasificación De documentos Como la CIA Esta desclasificación Última Que hizo Trump Me he ido A esos documentos Y me he encontrado Que la CIA También estuvo detrás Detrás de la Marcha Verde Marroquí Sobre el Sáhara Recordemos La Marcha Verde Es un grupo De mujeres Y de niños Que marchaban Pacíficamente Entre comillas Marroquíes A invadir Territorio Bajo Soberanía Española Colonia Española Del Sáhara Aunque los que vivían allí Tenían carnet De identidad Español Y hemos descubierto Con esos documentos Desclasificados Por Trump Que en los últimos meses De la Casa Blanca Últimos meses De La Marcha Verde Marroquí Sobre el Sáhara Triunfó Gracias a un pacto secreto Pacto secreto Entre Estados Unidos Y el anterior monarca De España Juan Carlos I De Borbón Según el cual España Aceptaba entregar La colonia A Marruecos Y Mauritania Violando todo El derecho internacional Porque tenía Que promover Un proceso De autodeterminación Según las leyes De los estados Coloniales Que deben de Permitir Que se independicen Las colonias No para entregárselas A otro estado Y en ese pacto Juan Carlos Rey Entonces Todavía era príncipe Franco Se estaba muriendo En aquel entonces Pactó Don Juan Carlos Con Estados Unidos A espaldas Del dictador Moribundo Que le garantizaría Que le garantizaría A Estados Unidos A cambio de esa entrega Del Sáhara A Marruecos El apoyo El apoyo norteamericano Al nuevo jefe de estado Y a la monarquía Española Sí o sí Independientemente De lo que quisieran Los españoles Aquellos eran tiempos Difíciles En España Era un tránsito Inestable Hacia la democracia Y claro El difícil equilibrio Que ha tenido España Siempre En navegar Entre dos vecinos Del sur Del otro lado Del estrecho Entre Argelia Y Marruecos Siempre ha habido Un equilibrio Incluso con la dictadura Y los primeros gobiernos De la democracia De UCD En los cuales Se tenía El mismo Peso Y respeto De Reciprocidad Con Argelia Que nos dota De gas Como con Marruecos Que nos dota De inmigración La realidad Es que Los gobiernos Posteriores Con política exterior Como la de González Laya Ministra de Asuntos Exteriores Inclinó la balanza Hacia Argel En detrimento de Rabat Esto puso furioso Al sultán de Marruecos Y nos amenazó Otra vez Con Ceuta Y Melilla Y es decir Las Canarias Y el Sáhara Eran los argumentos Del pasado De los Estados Unidos Ahora lo son Ceuta Y Melilla Y invasiones De inmigrantes A Man Salva Abriendo la frontera Para que invadan Territorio español Todo esto Todo esto Te escucho Te escucho Todo esto Primer Política De Apoyo A Argelia En detrimento de Rabat Argel En detrimento de Rabat Bandazo Luego después Del ministro Que sucede A González Laya Álvarez En favor de Marruecos Enervando a Argelia Y bueno Ya está claro Ya estaba claro Desde marzo Del 2022 Una carta Que Entonces Todavía Hoy presidente Sánchez Envió A Mohamed VI Ya entonces En marzo Del 2022 Comprometiendo El apoyo De España A la autonomía Del Sáhara Es decir Renunciando A la obligación Internacional Que tiene España De abrir Un proceso De autodeterminación De elecciones Y de autodeterminación Libre En el territorio saharaui Para crear El estado Nacional Saharaui Que nunca Ha sido Marruecos La realidad Es que El ministro Álvarez En el año 22 Se reunió Con Blinken Jefe de la Política Exterior De Estados Unidos Entonces Sánchez Se reunió Con Mohamed VI Y con cartas Que fueron enviadas También a Alemania Y a Francia Y fueron supervisadas Por el presidente De Estados Unidos Entonces Trump Y la realidad Es que España Ha comprometido La vida De los saharauis Y se las ha entregado A esos antiguos Ciudadanos Con DNI Español Les ha dicho Dejamos de ser Vuestra colonia Y os entregamos A otra colonia Porque Tanto los gobiernos Del Partido Popular Como los gobiernos Del Partido Socialista Ante Rabat Es Debilidad La que siente Hay que reconocer Que Aznar Aznar en eso Aunque sea crítico Con ambos partidos Se hizo respetar En la isla Perejil Unos islotes En los que pusieron Una banderita marroquí Y él llevó A A las tropas Y Quitó la banderita Y puso la banderita Española O Por ejemplo Rabat Dejó claro En el año 2021 Y lo sigue haciendo Que puede meter De repente 10.000 inmigrantes Por la frontera Sur de España De El Tarajal Esta es la realidad De nuestro gran aliado Los Estados Unidos De América Y la libertad Que promueven Por el mundo A través De la OTAN Ahí vemos Las Canarias Las Canarias Que Que bonito Es Las Canarias Y el clima Que tiene Bien Y que Que bien lo explicas Porque es Jugadas de ajedrez De enroque Y de torcer la mano Como en la lucha libre ¿No? Te les tuerce la mano Por el poder militar Y económico Y entonces Tienen que aceptar Más aparte Cuando hay Gobernantes corruptos Y que no tienen Ningún sentido De defender al pueblo Pues ahí está El resultado Oye Javier Y ahora Este ha sido Pues Un gran Una investigación Que haces Para poner en contexto Lo que Vemos en la actualidad Estas prácticas Que nos has descrito Estas prácticas De esconderse De hacer las operaciones Entre las sombras De hacer espionaje De tratar De influenciar O influir En los países De manera Perversa Y oscura Estas operaciones Terroristas O de ejércitos Paralelos Secretos De ejércitos nazis Incluso Porque se acusaba Que la OTAN Tenía un ejército Nazi ¿Sigue en práctica O ya Son Costumbres Del pasado? Tenemos una situación De la invasión De la Rusia Nuclear Es decir Buscando objetivos Nucleares Como no lo han podido Con la central De Saporizha En Ucrania Bajo control ruso Las fuerzas de la OTAN Comandando a Ucranianos De Zelensky No han podido Volar Saporizha Importándoles poco Lo que pueda pasarle A otros Conciudadanos Ucranianos Que están allí Ahora están buscando Centrales nucleares En Kursk Pero no Están parados Les tienen parados El ejército ruso No avanzan Como En los primeros días Que parecía Que era una frontera Sin vigilancia Como ya lo comentábamos La semana pasada La invasión Todas las líneas rojas Que decía Putin El moderado Putin Ya han sido Sobrepasadas La invasión De Rusia Es una invasión No de Ucrania Es una invasión De la OTAN Y está actualmente En curso Y el mundo ignora Que estamos viviendo Ya realmente La tercera Llámalo tercera Llámalo cuarta guerra mundial Yo dije Y dijimos En este programa Que la cosa Se pondría caliente En el verano Antes de llegar A agotar El periodo En que las elecciones En Estados Unidos De América Pudiesen dar La victoria Nuevamente Al presidente Trump Que se haría Todo lo posible Para estallar Un conflicto De baja intensidad En territorio europeo Incluyendo Fuerzas de la OTAN Lo dijo Macron Pero no son claros Jamás son valientes Las fuerzas de la OTAN Tiran la piedra Y esconden la mano Es decir El ejército ucraniano Que estaba Prácticamente desaparecido Ha resurgido De la nada ¿Quién es el ejército Ucraniano? ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que dota Satelitalmente Para esa invasión? ¿Quiénes las armas Que tienen En ese territorio En esa parte de Kurs? ¿Quiénes son los instructores? ¿Quiénes son los que dirigen? La región de Kurs En Rusia Está actualmente Llena de armas De tropas De logística De equipos De la OTAN Muchos de ellos Han sido destruidos Pero se sigue enviando Por parte de la OTAN Porque es una operación Ya clara Aunque no se haya declarado Ni por Rusia Que lo califica De operación Terrorista Ni por Europa Occidental O Europa Unión Europea Otanizada Que lo califica De un avance Ucraniano Es decir Un muerto Jamás se levanta De la tumba Requiere La intervención Del doctor Frankenstein Para hacer un Frankenstein Y el Frankenstein Que está entrando En Kurs Es la OTAN Secuencias de vídeo He podido ver No he podido traerlas De decenas de vehículos De la OTAN De sistemas de defensa aérea De carros De combate Cuando entraban En la región de Kurs Y eran Todas de la OTAN Estas supuestas Fuerzas de Kiev De 11.600 hombres Bajo la dirección De tropas De la OTAN No han logrado A pesar de ello Conquistar La ciudad De Kurshatov ¿Por qué se buscaba La central La ciudad De Kurshatov? Se busca Y se buscaba Aunque han sido parados Estos 11.600 hombres Porque hay una central Nuclear Se busca El terrorismo nuclear Se busca El terror El atentado De falsa bandera Y decir Que han sido otros Y crear El miedo La estrategia del miedo Lo que he venido Explicando antes El general A ver Aparentemente El presidente Zelensky Ha utilizado Todas las tropas Todavía disponibles En Kiev Si fracasa Esta operación Que fracasará Antes de finalizar El año En Kursh Habrá fracasado La OTAN Al completo Frente a Rusia Pero Jamás se dirá Que la OTAN Ha sido vencida Porque supuestamente La OTAN No está en Rusia Son fuerzas Ucranianas Aparentemente El presidente Zelensky Ha utilizado Repito Todas las tropas Todavía disponibles De Kiev Así como Fuerzas Polacas Suplementarias En este vídeo Veía fuerzas Polacas Y muchísimos Mercenarios De muchos Otros países De Europa Y de fuera De Europa El general ruso Apti Alaudinov Notó Que El objetivo O remarcó Que el objetivo De la invasión De la región De Kursh Era asegurar Una posición fuerte Para las negociaciones Futuras De paz Con Rusia Sin embargo Con el desastre De Kiev Y de sus Dueños Occidentales El régimen De Kiev A mi entender Ha firmado Su propio mandato De muerte Su propia orden De muerte Las pérdidas De Kiev Y esto Lo tengo A datos De Hace cuatro días De Kiev Y de sus dueños Washington Por eso yo Hablo De los Y de sus dueños Esto tiene que ver Un poco Con Escuché las declaraciones De Medvedev Que pues fue Un alto mando Y ahora es del consejo De seguridad Pero Dijo que ya no va a haber Dice Dice Cuando Hace dos días Atacó Ucrania Con un enjambre Directo a Moscú A la capital Estamos hablando De que está atacando La capital Dijo Esto quiere decir Que ya no se va a negociar Con Ucrania Ni se va a hablar De Ucrania Hasta que esté Completamente derrotada Eso es por un lado Por el otro lado Biden Curiosamente Ordenó Ejercicios No ejercicios Sino Todo un esquema De enfrentamiento Nuclear Simultáneo Con China Y con Rusia Me parece que Te pregunto Si esto tiene que ver Uno por un lado Por lo que dices De Rusia Y otro por lo del Verano caliente Que decíamos Javier Totalmente Es que parece Que hemos sido Una Casandras Funestas Casandra Funesta Es el personaje De la guerra de Troya De la Ilíada De Homero En la que Casandra Predice El fin De la ciudad De Troya Y nosotros Hemos sido Y estamos siendo Para nuestra desgracia Porque no me gustaría Que los hechos Nos dieran la razón Preferiría Tener que decir Me he confundido Y estamos actuando Roberto Como Casandras Funestas Estamos viendo Que cada vez Se acerca más A ver Washington Y sus socios De la OTAN Han pasado Todas las líneas Rojas Una tras otra Primeramente Armas de la OTAN En Ucrania Luego Tropas de la OTAN En Ucrania Luego Portaviones F-16 En Ucrania Luego Soldados de la OTAN Dirigiendo Armas sofisticadas De la OTAN En Ucrania Contra Rusia Luego Tropas De la OTAN Como estamos viendo Sobre territorio ruso Después los drones Que tú acabas de decir Los aviones de la OTAN Atacando objetivos rusos En territorio ruso En fin Tropas de la OTAN Intentando tomar Todo un distrito ruso Y no lo han logrado Haciendo prisioneros rusos Y matando a rusos Y algo que no se dice Los aeropuertos De toda Rusia Aeropuertos De toda Rusia Han sido Constantemente bombardeados Durante semanas Por drones De la OTAN 9 de agosto Del 2024 Medios Medios De Rusia Señalaron Una explosión Seguida de un incendio Sobre la base aérea Rusa En la región De Lipets A 280 kilómetros De la frontera Con el noreste De Ucrania Como si las fuerzas De Ucrania OTAN Hubiesen Atacado El aeródromo Y destruido Un depósito Y varias Otras instalaciones De bombas Guiadas Guiadas Por expertos De la OTAN Dicen que es Kiev Pero que va a ser Kiev Si estamos En una guerra En directo Entre la OTAN Y ya Clara Y manifiesta Entre la OTAN Todos los países De la OTAN Incluso los que no queríamos Entrar Dentro de la OTAN Que entramos Gracias a la presión De ponernos Atentados terroristas Y amenazar A gobiernos soberanos Y la realidad Es que el ejército ruso La propia ofensiva rusa Que implica alrededor De mil soldados Y más de dos docenas De vehículos blindados Y de carros Cuando intento ver A través de Google La página Del Moscow Times Que la empezaba A leer Y a traducir Me la borran Es decir En esta libertad informativa Que tenemos En Occidente No solamente Que no existan Las cadenas rusas Que puedan Contrainformar O informar Sino que además Lo que publica Google O eres rápido Cogiéndolo Y traduciéndolo Como este artículo De Moscow Times Y el lazo Desaparece Desaparece Como si no hubiera existido Nunca El ejército ruso Tú lo has dicho antes Avanza En el Donbass Está defendiendo A la Dones Donies Y En el Se me ha ido El En lo que es La región conjunta De Donbass Está defendiendo A la población Rusófona Contra los ataques Nazis De ese Grupo paramilitar Que sobre Que existe Creado por la OTAN Azov En el curso De los últimos Diez años Diez años Desde el 2014 Han asesinado A más de Dieciocho mil Personas Y eso Se habla En nombre De la libertad Dieciocho mil Personas Asesinadas Por su gobierno De Kiev El gobierno Post Maidam Asesinando Ucranianos Antes de la intervención De Rusia Ahora Rusia En su propio territorio Javier Perdón Que te vaya Interrumpiendo Pero la vez pasada Nos dijiste Y analizaste Creo que muy bien La actuación De Putin En cuanto a ser Precavido Y no jalarse Al mundo Incluso A una tercera Guerra mundial Pero Sigue Y he hablado Con amigos rusos Que están No están contentos De que De que haya una Aunque sea Mini invasión Pero invasión En Kurs Y no lo sacan De ahí Y entonces Yo te quiero preguntar Ya a una semana De distancia Después de que En el otro programa Analizaste Por cierto Sigue vigente Y tú que me ves En cualquier parte Del mundo Se lo recomiendo Vuelvan a Repasar el programa De Javier De la semana pasada Y lo que está diciendo Sigue Sigue igual de vigente Pero yo te pregunto Javier Sigue Suavecito Putin Sigue muy Precavido O es O hay la posibilidad O es imposible Hay la posibilidad De que si Haya un fallo Ahí en el ejército Ruso De debilidad O de estrategia Porque Mira yo te quiero poner Esta imagen Esta fotografía Quizá Nos pueda Decir mucho Hace Pues hace unas horas Prácticamente estaba Hace mucho tiempo Muchos años Que no había ido A la zona Chechena Que es Pues de mayoría Musulmana Y reunirse Con el jefe Del ejército Checheno Eso es Rarísimo En Putin Tenía prácticamente Más de 10 años De no estar ahí Y esto Lo están traduciendo Algunos estrategas Como que Fue a pedirle Como que fue a pedirle Pues colaboración O refrendar El compromiso De los chechenos Y esto Sin duda Se siente Digo yo no soy Experto Pero se siente Como que Pues están necesitando Fuerzas Y quizá Estos chechenos Vayan también A combatir Ya sea contra Las fuerzas Ucranianas En el Donbass O los esté Mandando directo A la región De Kursk Si es así Quiere decir Que si Hay como Como que hubo Una falla Como que los agarraron Ahí dormidos O como lo ves Tú Ya una semana Del análisis Que hiciste La semana pasada Javier De que hubiera Una falla La realidad De los acontecimientos Es que Él ha estado Hasta ahora Intentando Desde el principio De los tiempos Antes Desde el principio Que llegó al poder Es un Sanz Petersburgués Y los de Sanz Petersburgo Repito En la idiosincrasia Y en la historia Cultural de Rusia Son occidentalistas Frente a Moscú Que siempre Ha estado Más En la parte Por así decirlo Eurasiática O asianizante La realidad Es que Él siempre Ha creído En Occidente Y Occidente Le ha dado Bofetadas A diestro Y siniestro Rusia En su propio territorio Está recibiendo Golpes Fuertes Y crueles De la OTAN Me estoy escuchando Con eco Pero te escuchamos La OTAN Por todas Por todas partes Comunica Su comunicación Su logística Y su Mando Sobre las fuerzas Ucranianas Está claro Que no es Las fuerzas Ucranianas Que es Realmente La OTAN Y los grupos Paramilitares Neofascistas Que están En Ucrania Como antiguos Aliados Que eran De la Alemania Nazi Los batallones De Azov De bandera Que ha asesinado Repito A millares De rusos Y de ucranianos Desde la segunda Guerra mundial Durante Perdón La segunda guerra mundial Y después De Maidam A los propios Ciudadanos Ucranianos La OTAN Está intentando Crear Progresivamente Brigadas En Europa Del Este Para seguir Confrontando A Rusia Mi análisis Repito De hace meses O incluso años Cuando traía Los documentos De Balcanizar A Rusia Y Dividir Rusia En varios Estados Esos documentos La búsqueda De los chechenos Ahora Es porque Cuando se reúne Con Kadirov Es porque El ejército Ruso Va No a utilizarlo Como posibilidades Tiene Sino utilizar A su aliado Checheno Que no tiene Ningún miramiento Ni la limitación Occidentalista De poner límites A la respuesta A la proporcionalidad De la respuesta Un Kadirov O una vuelta De Medeyev A la presidencia Que antes Fue presidente Cuando Presidente Del gobierno Si volviese Un Medeyev Un ataque nuclear Una respuesta Nuclear táctica Ya se habría Utilizado Medvedev Que nunca me sale bien Dimitri Medvedev Ha declarado Lo que tú has dicho Antes Pero además Hay un grupo En torno A Medvedev Que ante Esta situación Ya más Que de terrorismo Nuclear Porque están Agitando La marioneta De un intento De atacar Una central nuclear En Rusia Y decir Que ha sido El propio fallo Ruso Pero El pueblo El pueblo Ruso Pide Después De los ataques A Saporizhia Están buscando Esta zona Que te he dicho Antes En Kurs Donde hay Otra central Nuclear Grande Yo creo Que la respuesta Va a ser Tajante Con los Chechenes Pero claro Occidente Siempre juega A los Medias Si Putin Siendo moderado Es un criminal De guerra Y un tirano Imaginemos Que sería Si lanza Un ataque Nuclear Táctico Y destruye Kiev ¿Cuál sería La respuesta De los medios Occidentales? Yo creo Que la respuesta Sería Bombardear Moscú O sea Ya ni Esperamos La respuesta De los medios Occidentales Sino Quizá están Esperando eso Para mostrarnos Las imágenes De la gente Radiada En Kiev Y entonces Si ya Con la mano En la cintura Buscarían Bombardear Moscú Y con esto Lamentablemente Javier Te digo Y lamentablemente Es que hay mucha gente Que sigue defendiendo A Estados Unidos Y sigue viviendo mal A Rusia O sea Han conseguido Cierta parte Hay mucha gente Que ha despertado Pero Hay mucha gente Que Dice Se alocó Putin Entonces Quizá Están Apostando A la Legitimación De los medios Tradicionales Y Que Que drama Porque esto Pasaría A tu conclusión Con las Con las Preguntas Si nos van Nos están arrastrando A estas Guerras mundiales Que ya no sé Si sea la cuarta O la quinta Vamos Hipótesis Hay un ataque Nuclear Táctico Contra Objetivos Militares Que hasta ahora Siempre han sido Objetivos militares Por parte de los Rusos En Kiev Destruyen Toda la base De la OTAN Que está En Kiev Tú dices Respuesta Ataque Nuclear Táctico Contra Moscú Automáticamente La Federación Rusa Que tiene El mayor Arsenal De armas Nucleares Responderían Porque han cambiado El manual De estrategia De defensa Rusa Cambió Ya no esperarían A ese Ataque Cuando vieran Que ese ataque Se va a producir Hacia Moscú Estarían lanzado Lanzando Misiles Contra Washington Contra Londres Agotando Su arsenal Nuclear Si va a desaparecer Moscú ¿Por qué no va a desaparecer Washington? ¿Por qué no va a desaparecer Londres? ¿Por qué no va a desaparecer Madrid? ¿Por qué no va a desaparecer Cualquier objetivo Militar Al alcance De los misiles De largo alcance Y de alcance medio Y el que está presente En los submarinos rusos Que están Por todos los mares De la tierra Sería El armagedón Pero es que O se peca De moderado Y débil O si Utilizas Tácticamente No te digo Armas nucleares Estratégicas Sino tácticas Es decir Armas De limitado Contenido nuclear Provocas Armagedón También Entonces ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos Terminarlo De una manera? ¿O queremos Terminarnos Todos Silenciándonos? Porque Hiroshima Y Nagasaki Fueron Monstruosidades Que encima Hoy día Se ocultan Y el Japón Cuando visitan Miembros de la OTAN Hiroshima Y Nagasaki Hacen caso Omiso A la historia Y eso era Para liberar Al pueblo Japonés Sí Liberándole Matando A toda la población Presente Y futura De esas dos ciudades Pero es que ahora Esas armas Serían como Pequeñas bombitas Comparado con El arsenal De Estados Unidos De Y de La Federación Rusa Vamos hacia Queremos Experimentar Lo que es Cien Mil O diez mil Veces Hiroshima Nagasaki Pues dejemos De ser moderados Por eso He traído El cuadro Que he traído Hoy Porque es De locura Claro Si ahí vemos La ciudad De Moscú Mira Igual de bella Que cualquier otra ciudad Porque hay muchos ciudadanos Y no me dejarás Mentir Pues hay muchos ciudadanos En el mundo Rusos Estadounidenses Mexicanos Españoles Colombianos Que Pues que no No tienen nada que ver Con esto Y que no No podemos ser nada O sea Solo levantar la voz Y ser más conscientes Pero Qué lástima Que todo se reduzca Al final A aplastar al pueblo Y a gente Pues inocente A civiles Inocentes Que no tienen Nada que ver Con las cuestiones Militares Ni de las armas Ni de nada De eso Y esto Viene justamente A lo que tú decías De el cuadro Que traes Einstein decía Que la Creo que era Einstein Que la Que cómo iba a ser La La cuarta guerra mundial Y que iba a ser Con piedras Porque pues ya Con la tercera Era Que se acababa La especie humana Y volvía otra vez El primate O los primitivos A si es que Llegaban a vivir Pues se iban a pelear Con piedras También La paranoia Que por ahí De mil novecientos Sesenta y tantos Se creó Con la No solo con los Extraterrestres Sino con la revelación Que las Las computadoras Incipientes Iban a A crecer Tanto Que se iban a Convertir En una amenaza Para la propia Humanidad Entonces Tiene Tiene un poco Que ver Este Esta idea También de Hobbes De el lobo El lobo Es el lobo El hombre Es el lobo Del hombre Y pues nos traes Una pintura Pues que tiene que ver Cómo las máquinas Atacan a la humanidad Como si la humanidad Fuera la inocente Y la víctima ¿Por qué traes esto Javier? Y pues Como siempre Muy curioso Yo y toda la gente De saber Cuál es tu obra Por qué la escoges Y qué ves Qué ves con tu mirada Geopolítica Pues Viendo que Enjambres de drones Atacan A diestro y siniestro En varias partes Del planeta En Rusia En Ucrania En Palestina En Yemen Esas máquinas Esos drones Asesinan A seres humanos También las máquinas De la muerte Creadas por los ejércitos Entre ellos Ese ejército Esa alianza De la muerte Que se llama OTAN El cuadro Se llama Las máquinas Atacan A los hombres A la humanidad Es una obra Que si la ponéis Es esa exactamente La he buscado Porque Curiosamente Es una obra De Peta Ulrich Weiss Peta Ulrich Weiss Se le conoce Más en su faceta De dramaturgo De Novelista Que de la de Pintor Y artista Gráfico También fue Cineasta Experimental Peta Weiss Que visité Hace años Su casa De nacimiento En la ciudad Maravillosa Cercana a Berlín Potsdam Una de las ciudades Más bonitas del mundo Potsdam En la calle Entonces era la calle Berlín 146 Berlín Astras 146 Hoy Tiene otro nombre Esa calle Esta obra Es del año 1935 Es una Óleo Sobre madera De 52,5 De ancho Por 52,5 Centímetros De largo Fue hecha Cuando El autor Este Personaje Del renacimiento Era dramaturgo Novelista Pintor Artista Gráfico Cineasta Experimental Alemán Que se nacionalizó Sueco Lo hizo En una Barriada Al suroeste De Londres Cuando vivía Con su familia Con su padre Y con su madre En una localidad Llamada Chislehurst Lo digo en español Chislehurst Y lo tituló En alemán Porque aunque luego Al final de su vida Se nacionalizó Sueco Y murió En territorio sueco Porque amaba La paz Esta obra Se llamaba Die Maschinen Greifen Dimension Las máquinas Atacan A los humanos Era hijo De un pequeño Industrial Húngaro Que nació En este suburbio De Berlín No está claro Que naciese Entre Babelberg Babelsberg Y Postan Vivió Allí su niñez Y su adolescencia Era hijo El hijo mayor De una actriz Suiza Frida Weiss Que de soltera Era Hummel Y de este ciudadano Húngaro Eugen Weiss Llamado Comúnmente Jenner Su padre Es curioso Este detalle Era un judío Que se había convertido A la fe protestante Y que durante un tiempo Estuvo fascinado Fascinado Atraído Por Hitler Y por su pomposo Desprecio Del comunismo Es decir Un judío Convertido al protestantismo Para ocultar Su judaísmo O renunciando Al judaísmo Pequeño burgués Era un pequeño industrial Fascinado Por Hitler Que tuvo luego Cuando subió Hitler Al poder Que huir de Alemania Con su familia Porque peligraba su vida Y él que le había Tanto aplaudido En esta obra Bueno Este autor También recomiendo Siempre recomiendo De un autor Sus obras Si se pueden leer O si se pueden ver Ahí está Petabais Es un autor teatral Maravilloso Porque ha hecho Hizo una Superación O una mezcla De tres tipos de teatro El teatro épico O teatro dialéctico De Bertolt Brecht El teatro Del absurdo De Beckett Y del existencialismo De Camus Y de Sartre Y el teatro De la crueldad De Antonin Artaud Y él Lo titulaba Teatro documental Tiene una obra preciosa Que se contrapone A dos personajes históricos Marat El que murió En la revolución francesa Asesinado en la bañera Por Charlotte Corday Y Sade El marqués de Sade Marat y Sade Es una obra de teatro Documental Que tiene estas raíces Teatro épico Teatro del absurdo Y teatro de la crueldad También tiene una novela Que recomiendo La estética de la resistencia Novela en tres volúmenes Pero vayámonos A la pintura En la pintura El autor Tiene Que también estudió Estudió En la universidad De Westminster En Inglaterra En la Academia De Bellas Artes De Praga Y en la Escuela Politécnica De Fotografía Recibe Influencias Ahí está La obra En Su obra Completa En prosa Berge In Sechs Benden Es decir Están distintas Obras De su obra En prosa Completa Están traducidas Al español Algunas Están traducidas Las influencias En la pintura De Weiss Recibió influencias Del expresionismo Que lo traemos Muchas pinturas Expresionistas Del expresionismo Alemán En estas Conversaciones Con vosotros De los viernes Y también Recibió Influencias De Jerónimos Bosch Del Bosco Y de Peter Bruegel Que se escribe Bruegel Y en holandés Le dicen Bruegel ¿Y qué quiere decir La pintura? Es una pintura Representativa Alegórica Donde vemos Máquinas Cachivaches Máquinas Atacando A seres humanos Recuerdo Una Entrega de premios En la fundación Del banco BBVA En el Junio del 2014 En la cual Me sublevé En un primer momento Contra el invitado Que estaban premiando Que era Marvin Minsky El padre De la inteligencia Artificial Que había sido Invitado A esa entrega De premios Fundación BBVA Y dijo Una frase Que no La comparto Luego dijo Otra que sí Comparto Dijo Que somos Las personas Que somos Las personas Sino máquinas Muy evolucionadas Por el señor Minsky Padre de la inteligencia Artificial No creo Que el ser humano Sea una máquina Es una visión Totalmente Mecanicista Y de un Materialismo Pueril El considerar Que el ser humano Es una máquina Muy evolucionada El ser humano Es algo más Tiene imaginación Tiene emociones Y una máquina De momento Ni ha tenido Ni tendrá Imaginación Ni emociones Ahí vemos A personas Sufrientes A individuos Dolientes A ciudadanos Machacados Por un entorno Y enfrentados Algunos de ellos Entre sí Como quieren Que nos enfrentemos Unos contra otros Para que impere En ese dolor La máquina Que trabaja Para el capital Y reduce La posibilidad De trabajo De Porque dicen Facilita el trabajo Sí, pero A expensas De precarizar Ese mismo trabajo Y reducir El trabajo De momento No lo ha sustituido Al 100% Porque claro Las máquinas Inteligentes Tienen dos costes Brutales Un gran coste De energía Y un coste Del propio material Tecnológico Y sí Se habla de eficiencia De productividad De reducción De costes Laborales Por supuesto De reducción De los riesgos Laborales Y de la seguridad En el lugar De trabajo Porque una máquina Si se corta un brazo No hay que indemnizarla A un ser humano Si se corta un brazo O una pierna Sí De momento Y claro En esta relación Capital-trabajo Que siempre me gusta Poner en relación La inteligencia artificial La ingeniería robótica Los avances En la ingeniería computacional Buscan suplantar Buscan suplantar El mayor número De personas Por máquinas Para que La T de trabajo Se reduzca Y el capital La inversión De capital En esta ingeniería robótica Y en esta ingeniería computacional Y en estos software Informáticos Redunden En beneficios Para el capital Y no para el trabajo Es verdad Que las máquinas Nos ayudan A automatizar Procesos A minimizar Los márgenes de error A aumentar La organización En la empresa Pero no podrán Sustituir La mano de obra Al menos De momento Lo que están haciendo Es reduciéndola Precarizándola Y ahí vemos En esta imagen Máquinas que matan Como las máquinas De guerra Y máquinas que matan Como las máquinas De paz Las de la llamada Ingeniería robótica Inteligencia artificial Pues dantesco Triste Muy triste Muy Elocuente Muy elocuente Porque viene como anillo al dedo Para explicar la realidad Que vivimos Y que las máquinas Que en ese tiempo Me imagino Por la revolución Industrial Estaba proyectando Su sentimiento A como el capitalismo Se iba a convertir En supracapitalismo O un capitalismo Depredador Y que iba A volcarse Sobre el propio Ser humano Pero todavía no tenía El autor presente Que no solo las máquinas En el sentido de la producción De zapatos Y maquila Y todo esto Sino que Las máquinas ahora también Evolucionaron A producir Inteligencia artificial A producir La sustitución México De conducir Como se dice En España Pero bueno Pero no solo eso Yo acabaría Diciendo que Finalmente no es que La máquina ataque Al ser humano Y me parece Tan valiosa Esta obra Porque si te fijas La máquina Que está atrás Son como que Como que hay una perspectiva En donde Los sufrimientos Y los seres humanos Se van convirtiendo En el horizonte En máquinas Entonces Yo también Pongo un poco De mi cosecha Interpretativa También quizá El autor O nos deja También eso Que finalmente El ataque De las máquinas Al ser humano No es más que Las máquinas Una extensión Más del ego Del egoísmo De El narcisismo De querer dominar Y tener todo De querer aplastar Por querer Darle paso A mi egoísmo Y eliminar Al del otro Y entonces Ahí aparece Cualquier tipo De máquinas No solo las que Hacen zapatos O piezas para coche Sino también Que hacen misiles O que también Hacen realidades Virtuales Que no existen Pero no es más que Esa parte del ego Y del narcisismo Del propio ser humano Que quiere destruir Al otro Y en la destrucción Del otro También se autodestruye Qué bonito Qué bonito Que hayas traído Esta obra Y gracias Gracias Javier Me querías decir algo Y si no pues Pues muchas gracias Muchas gracias Simplemente Que con el broche Que has puesto Es justamente Eso Es decir No solamente Está la mecanización De los procesos productivos Sino la robotización Del interior De lo humano Lo humano Cada vez más robótico Cada vez Más mecánico Cada vez menos humano Y por lo tanto Más abocado Hacia la autodestrucción Así es De hecho hay hasta Creo que un videojuego Que le pusieron Deus Ex Machina Que en realidad Pues es como que La máquina Se convirtió en Dios Para el hombre Es más Cuando el hombre honró Desde siempre A su propio ego Honró su propia muerte Muchísimas gracias 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 Javier Como siempre Un placer Exquisita La clase magistral Que queda vigente ahí Queda vigente siempre Y a ti que nos ves En cualquier parte del mundo Pues yo también Te agradezco mucho Te agradecemos todos Todo el equipo Detrás de la razón Pero sobre todo La comunidad Detrás de la razón Que es la que invita A pensar A reflexionar A contradecir Hay mucha gente Que contradice Lo que se dice aquí Pero en esas En esas contradicciones En esos destellos De conciencia Pues se genera Más conciencia Y de eso se trata Nos vemos Javier Un abrazo hermano Que pases un buen Fin de semana A ti y a tu familia También Y a ti que nos ves También Pues a ti y a tu familia Un buen fin de semana Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Javier Gracias y gracias a ti Un abrazo A todos los que nos ven Buenas noches Un abrazo Un abrazo